Comprá tus packs con sobres de jugadores YF, Totis y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, las ganas Pero no te digo las ganas, te digo las ganas que tenía de probar esta carta Ahí lo ven, ¿de quién? O sea, tenía ganas de probar esta carta porque tiene un hype del carajo Lo pongo de engancho y la armé esta serie A que están viendo Con lo que para mí son los dos mejores centrales y arquero que he probado Todo limp verde ahí y de verdad me da una seguridad absoluta Recomiendo que si pueden, prueben este equipo con una versión normal de Dybala Mucho se habla de Paulito Dybala, mucho se habla de que si Dybala va al Real Madrid Yo lo único que te digo que es como muestra la carta de Dybala Voy a tratar de salir a cancha, meter un hat-trick y llevarme la pelota Vamos a ver cómo nos va A ver el equipo del rival Budlan y Musa Bien, Paulito No te la puedo creer Paulo, al minuto 3 metiste el primer pepón Señor pepón Señor pepón Me tengo que llevar la pelota, hermano Rompela en las eliminatorias porque no quiero ver el Mundial de Rusia por la tele Musa, Budlan y Martial Pero te voy a poner a gozar, eh Ahí va Jodeme 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 No No, sos una rata Sos una rata Minuto 5, 1 a 0 Quiero mi carta de record breaker, hermano Vamos a ver cómo nos va contra este gallinita Ah, ah Ah, ah Ah, a la que me sacó el Piderman Ah, Paulito Ay, Paulito Bien, a buena asistencia, hermano Lo bien que estamos, eh Ah, pensé que lo había errado Bien, Marquisio Pensé que lo había errado Por eso hice Mirá Pensé que lo había errado Bien Linda jugada Tin, tan, tin, tan Panama dentro del área chica La facha que tenés, Marquisio Si soy mina Te digo que me robás un pico Claro, Paulo Dos hablazos, hermano Bien, Paulito Hermano Me llevo la pelota Voy como estoy con Salah, eh Lo tendría que haber buscado Lo tendría que haber buscado a Dybala Pero estoy hecho un rápido y furioso Con el enganche rápido Me siento un Villalba Te digo, me siento un Villalba Pero sin un 40-0 No, Paulo Lo que estás, hermano Vamos a la cámara Te quiero ver los faroles No, mirá lo que son de esos faroles, Paulo La facha que tenés, hermano Te busqué Te busqué Y te encontré Este ruta es mío Deben estar cagados Mis amigos los galleguitos No, no No, no, no No, no No, no No me No Ay, qué mal, qué mal Menos mal que está Spider No es razón, hermano Está roto Este pibe está roto Lo importante es que no llevamos pelota O sea, esta carta no te miente En el primer partido me abandonó al minuto 5 Vamos, vamos Para no perder la alegría Ahí va Juego de equipo No, es una bestia, hermano Es una bestia, Paulo No erra No erra La haces así Y ya da ¡Pum! Bueno, bueno, bueno 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 Me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Me fui Me la morfe Bueno Bueno, bueno, bueno Cada vez que me va a patear va a ser gol Termínelo, jueves Termínelo Quiero verlo a Paulito con la pelota Como dice la carta Partido de temporada Para que después no me digan ¿Por qué terminaste? No, temporada O sea, temporada Grande, Paulo Qué linda te queda la del rojo, hermano Este es el equipo de Adriana Aparentemente Aparentemente Por eso Más ídolo aún todavía O sea, nada que decir Con ese valor de 10 Que te dice la carta Más 4 pepas Metió hack trick Se lleva la pelota Y demás Pocas cosas que decir No, hay una más Gallinita Te sentaste en el pinocho No, hay una más 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 No, hay una más